Ya está el tronco de un carnaval. A la clínica norte fueron trasladados Víctor Hugo, Incapié, Ana María Cardona y otro hombre que resultaron gravemente heridos tras la detonación de un artefacto lanzado al parecer por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje contra la discoteca del sitio ubicada en la calle 17 con carrera 18 del municipio de Barbosa. Los hechos se presentaron pasadas las 10 de la noche de este domingo en el establecimiento comercial que fue acordonado por la policía tras presentarse el ataque. Hasta el momento las autoridades tratan de establecer las razones del atentado y no descartan que se trata de un ajuste de cuentas. Entre tanto, en el municipio de Remedios, en el nordeste del departamento, las autoridades también reportaron la explosión de un artefacto de bajo poder que afectó la parte trasera de un camión. Según el conductor del vehículo, el explosivo fue instalado por seis hombres que tenían armas de largo alcance.